El presidente de la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Matamoros, Hugo Gutiérrez, ha declarado como un fracaso el programa paisano en la frontera de Tamaulipas. Escuchemos. Los empresarios y comerciantes adheridos a esta Cámara tuvieron gran interés y esperanza en que los paisanos utilizaran a Tamaulipas y en especial a Matamoros como punto de cruce hacia México, ya que al transitar hacia su destino, estos generan un importante derrame económico que se queda en los municipios y que contribuye enormemente a la reactivación económica fronteriza, la cual ha sido duramente golpeada y devastada por múltiples factores, siendo el principal la inseguridad. Tristemente, las autoridades hicieron caso omiso de las recomendaciones de los organismos de la iniciativa privada para dar un trato amable y digno a los paisanos, buscando con esto que empezaran a recuperar la confianza y olvidaran el temor de cruzar a México por Tamaulipas. Pero desafortunadamente, este año, lejos de apoyarlos, los paisanos se convirtieron nuevamente en un haciado útil anual para las autoridades.